Se acabó la planilla dorada, bajaremos el sueldo de los congresistas y los ministros a la mitad para darle a los niños que no tienen educación. Hay que cobrar las deudas que la SUNAT le cierra la puerta a uno que pone una tiendita pero no le cobra a las grandes empresas. Necesita que un gobierno del pueblo le asigne el 10% del PBI al sector de educación para concluir con tanta discriminación. Son algunas de las propuestas que en ese entonces Pedro Castillo como maestro aseguraba cumplir de llegar al sillón presidencial. Son promesas que eran poco viables, ¿no es cierto? Esta idea del 10% del PBI en educación, más allá de un deseo que todos quisiéramos, tener más dinero para educación en el cortísimo plazo, resulta casi imposible de hacer. A pocos días de cumplir un año de haber asumido la presidencia de la República, el jefe de Estado ha resaltado casi siempre en todos sus discursos que la educación es fundamental para el desarrollo del país. Pero, ¿qué se ha hecho durante estos casi 12 meses de gestión en el sector? Es difícil estimar el balance porque las promesas ya eran unas promesas grandilocuentes, un tanto vacías y la inestabilidad ha hecho que tampoco pueda sacar adelante algunas de las cosas más puntuales que pudo haber dicho. Lo que caracteriza este ya casi primer año del gobierno del presidente Castillo es una clara priorización de una agenda reivindicativa de los docentes y no se está priorizando la necesidad de los niños o de los adolescentes. En el primer año, la inestabilidad del gobierno de Pedro Castillo también se ha visto marcado en la cartera de educación, pues hasta la fecha hemos tenido tres ministros, Juan Cadillo, Carlos Gallardo y Rosendo Serna, este último quien más tiempo ha durado en el cargo. La inestabilidad institucional es un problema que venimos arrastrando ya hace varios años en el Estado peruano, pero que definitivamente con este gobierno se ha agudizado esta situación. En el marco de la celebración por el Día del Maestro, conozca cuáles son las ofertas que realizó el exmilitante de Perú Libre y sobre todo, cuáles han sido cumplidas. Una de ellas fue el ingreso libre a las universidades. El proyecto fue aprobado por el Ejecutivo el último 30 de junio y se conoce que en los próximos días el Congreso debatirá la medida. La iniciativa tiene como finalidad que millones de estudiantes peruanos ingresen libremente a las universidades, institutos, escuelas tecnológicas y pedagógicas públicas. Se conoce que la medida será gradual y estará dirigida a egresados de secundaria o estudiantes de quinto de media con alto rendimiento académico y en condición de vulnerabilidad. Otra de las promesas de Castillo fue la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El 26 de enero de este año, el gobierno presentó el proyecto de ley al Congreso. En agosto del 2021, el Ejecutivo declaró en emergencia el sistema educativo peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del 2021 y el primer semestre del 2022, esto por los efectos negativos que ocasionó la pandemia. O la idea de declarar en emergencia la educación, eso es una retórica muy interesante, pero no se manifiesta directamente en presupuestos mejores o mayores, en mejor distribución de los presupuestos o en fortalecimiento de algunas reformas. Sin embargo, hay otras iniciativas del mandatario que no han tenido mayores frutos, como es la de ofrecer el 10% del PBI al sector educación. Recientemente, los miembros del SUTEP han reclamado al respecto. En cuanto al programa Barriga Llena, Corazón Contento, que llevaría comida a los comedores populares y a los colegios, tampoco existe algo concreto. Jorge Mori destacó que una de las pocas buenas acciones que realizó el Poder Ejecutivo durante todo este tiempo fue observar la ley que atenta contra las UNEDU y la reforma educativa. Sin embargo, indicó que existe una gran deuda pendiente del gobierno Castillo con la educación tecnológica e institutos en general. Creo que un gobierno como el presidente Castillo debería tener una especial preocupación por la educación técnica y tecnológica que justamente ayudan a los estudiantes a poder insertarse en el mercado laboral. En el Día del Maestro, Pedro Castillo envió un mensaje a través de sus redes sociales, donde destacó el valor de esta profesión y afirmó que su gobierno impulsará la reforma educativa. Para determinar qué tan desarrollado es un país, uno de los indicadores más importantes a tener en cuenta es la educación. Lamentablemente, el Perú tiene serias deficiencias en ese rubro.